en donde se vio involucrado una ruta del transporte público. Desafortunadamente, en nuestro municipio de Puebla, de enero a la fecha, hemos tenido 2.427 accidentes. Y de estos 2.427 accidentes, ha habido 85 atropellamientos y 25 de ellos, personas involucradas que conducen en estado de ebriedad. Es inadmisible, es en verdad una gran y grave responsabilidad que cualquier persona conduzca en estado de ebriedad porque pone en riesgo a terceras personas, como en este caso el niño Juan Pablo que se encuentra dedicado y varias de estas personas lesionadas. A ellos y a sus familias les mandamos un fuerte abrazo, nuestra solidaridad y pronta recuperación. Pero quiero aprovechar para que hagamos conciencia como poblanos y poblanas de la responsabilidad, de la movilidad y la seguridad de manera adecuada.